¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí en tevio será! ¡Lo sabía! ¡Y Bunker! ¡Felísimo, Che! Mi música Una vez más volvemos a divertirnos con estas alegres canciones ¡Demos gracias al Señor! Entre juegos y risas crecemos Prometemos ser buenos Como el sol de la mañana Y los sueños no son solo sueños Para un niño todo es realidad Confundidos vamos comprendiendo La distancia entre el bien y el mal Y sentimos que está todo lleno con papá y mamá En la escuela pasamos el tiempo Dividiendo, sumando, restando y multiplicando Nos conmueve la luz de una estrella O leer un poema de amor Y sabemos, aunque no lo vemos, que no hay nada más grande que Dios Y que hay gente que parece haber perdido el corazón Porque somos el futuro del mundo Porque somos el futuro del mundo Somos parte de su rondo Merecemos, que no hay nada más grande que Dios Merecemos a amarnos más Merecemos que ser en paz En paz Si esos hombres hicieran un trato Les cambiamos sus bombas por nuestros garabatos Y un misil por cien globos azules Y un cañón por estrellas del mar Y les damos por tanques blindados Mariposas que puedan volar Y la mano vacía de aquel que no tenga que dar Porque somos el futuro del mundo Somos parte de su rondo Merecemos amarnos más Merecemos crecer en paz Porque somos el futuro del mundo Somos parte de su rondo Merecemos amarnos más Merecemos crecer en paz En paz En paz En paz En paz Mere somebody Gracias por ver el video